Yo, efecto aquí ya comenzaste, quería ir batallar conmigo de pie y medio, por eso antes te tropezaste Mira el efecto, tu flow, un desastre, tu fiesta ya empieza a acabarte Mira soy el narcotráficante, el narcotráfico empiezo a blastarte Hoy día en la batalla yo me llevo la victoria, tengo tantas rimas que quedan para mi historia Es verdad hoy día yo les doy paliza y me cago de la risa a pesar que quieren pasar clasificatoria Mira la clase clasificatoria tuya en hidracloria, venga aquí soy tu profesor Ganador de toda historia, es verdad hermano yo sigo por caridad A don Lucas se vende el sushi y también tu vieja culiá Viejas culiá hermano sabes que te baja la rima, voy a cantar hermano que tengo juegos que siempre te saca la rima Hermano sabes que tengo las torturas que tu modulas, yo me caí en la tarima pero vos te vayas a ir de la chastura Me caigo en la chastura y esta bien tu rima ya termina, yo caigo en derriba Abro yo mi paraca y la sensuquilla de la cima, efecto fluye en la tarima Me tocó rapear destaco contra dos putas niñas, hoy día voy a decir que mi vieja es culiá Yo soy que era raja porque tu vieja esta re culiá, esa es la verdad que es este tabla, arriba mamacabra Que ya viene y abra y te manda con el rap Tigo por caridad, tigo ya por navidad y es verdad por el voto, te roto sabes maricón culiá Que pasa a mi hermano causo el alboroto, tu pantalón esta bien, como tu culo esta bien roto Con tu hermano se ven bien cortos limas varias, voy a cantar hermano sabes que todos maricones le rompo las cajas Hermano sabes que yo tengo mad nivel, mi lombro y jerry si se mete me los pollos como la médica que emana Yo estoy a verdad, efecto hermano tiene ventaja, me va que va a partir la cara hermano con no se hay cara de raja Mira que pienso, ya rapeando hermano sobre bombo y caja, tu eres como un grabo porque no vales ni un centavo y en Barcelona nada me atajas Y hoy día ya venimos a rapear y le ponemos clase, porque yo manco bloquina esta base Yo soy extrafalario, siento ordinario, que wea este es el doble de el rap Mira por base, yo te doy clase, sabes alboroto, desde rap hermanos Goku, Sudoku o Hakaroto Voy a ser hermano aquí el MC de saco, salieron del armario y por calendario dinero estos dos baracos ¡Nepo!